Familia, 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 era esperando este maravilloso momento que estábamos, porque ya empezó este, tu espacio, el giroscopio. Y hoy, como todos los días, tenemos un mega y ultra super tema de crecimiento en la fe. Hoy estaremos hablando de Juventud con María. Oye, qué mega tema, Juventud con María. Así que no te muevas que empezó este, tu espacio, el giroscopio. ¡Oh! ¡Con aplauso entrado! ¡Oh! Familia, buenas, ¿cómo están? Así como estoy yo, bendecido por el Señor, amado por María. Y de ahí a ahí, con el Espíritu Santo. Amén. Mi hermano, mi hermano Feral Vázquez, en este día va a compartir con nosotros este tema, a nivel de Juventud Mariana. Feral, bienvenido a este, tu espacio, el giroscopio. Feral, y de una vez, yo arranco con bomba de una vez. Dale, dale. Feral, ¿quién es María en tu vida de cristiano? Mira, después de la Santísima Trinidad, la persona más importante y el modelo más importante que puede tener todo cristiano, todo joven, la Virgen María se constituye como el modelo de humildad, el modelo de discípulo, que es ideal para todo cristiano en nuestra vida. Y creo que ese es el lugar que ocupa como mi abogada, mi intercesora, mi madre, María. Oye, tú hablas, está bonito, Feral. Tú eres un tipo bien. Feral, ha dicho palabras claves en la vida de una persona que sigue a Cristo. María es un modelo, vamos a empezar por ahí, modelo de evangelización, modelo de ser cristiano. Es así. ¿Por qué? Mira, María, siendo una joven virgen, es anunciada, recibe la visita del ángel y en sus circunstancias, siendo joven y en la época en la que estaba, decide asumir un rol y tomar una decisión que le podía costar la vida. Óyeme, lo está arriesgando todo. Todo. En la etapa donde nosotros, o sea, donde las personas no toman las mejores decisiones. O cuando toman decisiones no las toman con un, ¿cómo explicar? El joven regularmente no piensa mucho las cosas para hacerlas. No consulta mucho tampoco. Acciona sin meditar mucho las cosas. Exacto. Entonces, María toma una decisión en su juventud, una decisión de decisiones, que no fue cualquier cosa lo que le ofertaron. Definitivamente. Pero, sabemos de antemano que contaba con ya el favor de Dios, como se lo dijo el ángel, has encontrado el favor de Dios. Y María en ningún momento estuvo sola. Sí sintió miedo, como podemos sentir cualquiera de nosotros. Humanos. Y más los jóvenes, que podemos sentir miedo para tomar cualquier tipo de decisión. Y por eso se constituye como un modelo, porque arriesgarse de esa forma por el Señor, nosotros la llevamos suave ahora. No, no, nosotros vamos de cachú. Pero vamos tan de cachú que chequea, en base a lo que nosotros estamos hablando, el videíto que nosotros tenemos ahí, que vamos a compartir con todos. Veamos. Cinco pasos más y llegamos a la Virgen de Gris. ¡Eh! Estoy confundido. No se parece a mi estampita. ¿Cuántas madres tenía Jesús? Sí, María es la única madre de Jesús, aunque tenga varias advocaciones. ¡Ah! Como mi esposa. Usa un vestido de frente para cada lugar. ¡Qué linda mi reinita, mi señora, mi gran... ¡Pará! ...con confianza. Así es. María nos trajo a Jesús. Es madre. Una iglesia sin María. Es un orfanato. Ella ayuda a que Jesús nazca y crezca en vos. María te lleva a Dios con paciencia y ternura, para que Él desate los nudos de tu vida con misericordia de Padre. Ella te acompaña. Toda su vida fue discípula de Jesús. Se dejó guiar por su palabra. Tuvo sus sentimientos y actitudes. Una madre cuida a su hijo y trata de salvarle hasta el fin. Ella toca tu conciencia a cada instante. Trae a Jesús del cielo a condivir contigo. Ella te cuida, te aconseja, está cerca. Pero, ¿no es mucha devoción para tan solo una madre? Nadie puede prescindir de su madre. Por más que conozcas a Jesús, nadie puede decir que es tan maduro para prescindir de María. Cuando falta su maternidad, solo queda la rigidez, la disciplina, no hay alegría. Ella te protege y defiende los momentos de turbulencia espiritual y acoge bajo su manto. Tu vida no es un deambular sin rumbo, aún con incertidumbres y sufrimientos. Tiene una meta segura, la casa del Padre que te espera con amor. María invita a salir de casa, a tener un corazón abierto, a involucrarte con los demás, a sostener la esperanza, a ser signos de reconciliación. Te invita a vivir la revolución de la ternura. Cristo y su madre son inseparables. Hay gente que se avergüenza de la Virgen. No hablan de ella con amor. Jesús no se avergonzaba de la Virgen porque nunca se avergonzó de su madre. Por esto, no se puede entender a Jesús sin su madre. Pero bien. Tremendo. Creo que, oye, el Papa dijo de todo ahí, habló incluso de tu respuesta cuando iniciamos. De que María fue una discípula, es una discípula de Jesús. De que una iglesia sin María es un orfanato, eso me chocó muchísimo. Y de que por más cerca, o sea, de Cristo que estemos, necesitamos de la madre. Definitivamente. En la figura de Juan a los pies de la cruz, es una realidad de que hay un dicho popular que reza que el dinero no da la felicidad pero te deja de ir a una esquina. Supuestamente, supuestamente, un dicho popular. No, 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 no. Estamos claros que, que María, María no te salva pero es un instrumento de salvación. Al igual que cualquiera de nosotros, puede serlo para cualquier otra persona. Pero María te lleva a los pies de la cruz como Juan. Wow. Te lleva a los pies de su hijo que es la puerta de salvación. Wow. Entonces, ahí es donde está el valor y el papel fundamental de la madre. La madre, donde está Jesús, ahí está ella. Wow. Y donde está ella, puedes estar seguro que está Jesús. Es así, es así. Es tan tal que, o sea, tú estás casado. Yo estoy acá por la iglesia. Que se sepa, familia. Que siempre recalco esto. Personas que se sientan acá, personas que viven los sacramentos de nuestra iglesia. Porque trabajamos en base al ejemplo. O sea, no podemos decir una cosa y estar llevando otra. Feral, estás casado. Yo también tengo la oportunidad de estar casado viviendo el sacramento del matrimonio. Y aún así, nosotros dependemos de la vieja. Definitivamente. O sea, no hay que hablarlo. Mami, sin uno preguntarle. Mami ha llegado a mi casa con una funda de plátano. Y yo le he preguntado a mi papi, ¿quién le dijo a mami que faltaba? Y ella aparece de la nada. O sea, ellas saben. O sea, están ahí. A pesar de que nosotros no estemos, supuestamente, ellas están. Definitivamente. Yo digo que las madres tienen una capacidad sobrenatural. De estar pendiente. De estar pendiente hasta a distancia. Sí, sí, sí. Es increíble cómo quizás una persona, un hijo puede estar enfermo en otro país y la madre tiene un sentimiento de llamar y ella no sabe quizás que su hijo está enfermo. Pero lo siente. Pero lo siente. Y es por eso, por ese sentido de cuidado. Es un amor sobrenatural. Al igual que María estuvo pendiente en la boda de Caná, cuando a esa pareja se le acabó el vino. Y en esa época que se le acabara el vino en una boda, era un augurio que ese matrimonio... El final, el final. Me estoy riendo porque cada quien con su necesidad. En esa fiesta el vino, pero en mi casa, por ejemplo, los plátanos, se nos acaban los plátanos, plátanos. Definitivamente. Óyeme. Y sin tú pedirle a tu madre que te lleve plátano, llegan los novios. La Biblia no es muy exacta en cuanto a eso, pero María fue donde su hijo Jesús a decirle, mira, se le acabó el vino a esta gente. Pero no fue que se lo pidieron. Y ahí está el asunto. Es que único, 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 único. No era el momento de Jesús. No, por eso decimos... Y resulta ser que ella fue ese canal para que sea, se realice el primer milagro. Exactamente. Podríamos decir que es un regalo de Jesús a su madre o por su madre el hecho de él adelantarse para dar a conocer su naturaleza divina. Jesús, quien era Dios y hombre, es Dios y hombre, en ese momento le dice a María, mira, no ha llegado mi hora. Hay otras traducciones que dicen otras cosas, pero sin embargo, tú te pones a evaluar la escritura y María simplemente da la vuelta y le dice a los sirvientes. Sin que él confirme. La certeza de que su hijo va a obrar. Claro. La certeza de la madre. Hagan lo que él les diga. Hagan lo que él les diga. Mamá, pero... Tranquilo, lo que él diga. Y sin embargo, ¿qué pasó? El mejor vino. No, y el milagro. O sea, lo vemos de cualquier forma y sí se manifiesta la grandeza de Dios. Definitivamente. En esta oportunidad que Dios permite. Entonces, venimos con una realidad, Fera. María, ¿en qué momento de tu vida de cristiano ha llevado el vino para tu fe? Baje pesado, yo sé. Así soy yo. Definitivamente. Mira, es verdad que todos nosotros los cristianos en cualquier momento de la vida quizá podemos atravesar por un momento de lo que conocemos como desierto. O llamamos como una crisis espiritual. No hay, no hay líquido. Desierto, porque no hay leporo. Te estoy diciendo, ¿en qué momento de tu transcurso de la fe ha faltado el vino y María ha estado? Mira, yo creo que ese momento fue cuando me tocó el segundo golpe más fuerte que he recibido. Yo siempre he dicho que en la vida he recibido dos golpes fuertes y es la muerte de mi abuelo materno, a quien le debo mi fe, el amor hacia la Virgen María. O sea, todo eso lo debo a él y la separación de mis padres. Yo vengo de una familia que se divide ya en mi adolescencia, en una etapa donde yo entendía que quizá eso no me iba a pasar. Y en ese momento, en ese andar, recuerdo que yo era muy rebelde cuando era muchacho. Feral, tú eras rebelde, pero rebelde me voy a poner yo, porque vamos a una pausa, familia. Vamos a una pausa. No quedamos en rebelde. Así que no te muevas que seguimos en este espacio, el giroscopio. Vamos a irnosos a hacer. Vamos a irnosos a la vuelta. ¡Gracias!